Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marzo y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres este costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you Hey, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo Ustedes son testigos Si vienen conmigo pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran que el dinero es efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura dura como piedra blanquita papel Quiere que le de tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no es otra ama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Ay, this baby me go brr Ejo Mauro, I feel like what the fuck Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como, desayuno, almuerzo y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risito, they can't see me Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres, te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres, hacemos un quickie, luego dice thank you, next Thank you, thank you, thank you, girl Hey, mueve la Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risito, they can see me Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas, las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no es otra ama Yo le doy, y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Ay, this baby me go Ey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, almuerzo y cena Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita con Sevini Ey, morenita con risito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie luego dice Thank you, next Thank you, thank you, thank you, baby Ay, me veo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risito de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve la lisa Rumpen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve la lisa Rumpen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Lista, rompe la Patricia Alejandro el final como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como, desayuno, almuerzo y cena Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, peli roja con pequitas con Sevini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dice Thank you, next Thank you, thank you, thank you, bro Ay, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandro el final como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, peli roja con pequitas con Sevini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandro el final como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandro el final como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandro el final como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan sin la vista Mueve lo lisa, rompe la Patricia Ay, pues baby me go, brr Ey, yo Mauro, Avila, what the fuck Get up, get up, get up, wait Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, al marzo y cena Me gustan tics, tics en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, peli roja con pesquita con Sevini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres este costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener pal de requests Let the music take control Baby, take you away to the rain Baby, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away Take the breath away when I go Go, 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 go Breath away, breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away Breath away, breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away Breath away, breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away The way you wanna go Go, 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 go Breath away Breath away Breath away Breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away Breath away Breath away Breath away Breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop But baby, the way you sway Take the breath away Breath away Breath away Breath away Breath away Let the music take control Baby, take you away to the rain Play, nothing in here can't stop us Breath away Breath away Sway Take the breath away Si quieres hacemos un quickie Luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you Brr, ey Muy bello lisa Rumpen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic Quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, peli roja con pesquitas con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimi Las baby locas conmigo Ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijeras en el cuarto del hotel Te quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A la Ay ay, this baby me go brrr Ey yo Mauro Ay be like what the fuck Kelly Kelly, Kelly, Kelly王 Hey, hablando claro, tengo un problema El que es rapido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como, desayuno, almuerzo y cena Me gustan tic, quita mi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video